¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles de la comida de Guatamalan para la comida? Hay bastante de la comida de Guatamalan. Estamos en la ruina de la iglesia de El Carmen, que se destruyó en el desastre en el siglo XVI. ¡Cracias! ¿Cuáles de la comida de Guatamalan para la comida? Guatamalan. Always a man on a horse. Always. We're here on top of the mountain with the giant cross and then the whole city is behind us. ¿Cuál cambia agua? No haces un par de Jews. Si salió un par de bus. Susana. Si salió un par de bus. La comida de Guatamalan. ¡Gracias! ¡Mocos locos!